Ahí está hablando con el encargado del material, tiene problema Mastelano, se va a tener que cambiar las botas. Lo único que ha pasado, y no se crean que no pueda tener su importancia, es que al tapar el terreno de juego se haya aplastado la hierba y no tengan los jugadores la misma sensación que tenían cuando han estado calentando. No se me ocurre otra explicación para haber elegido más las botas o para que ahora ya estén muchos de ellos intentando mirar hacia el banco. La pelota para el Barcelona, que vuelve a recuperar el balón, lo juega ahora Gerard Piqué. Ha entregado la pelota para Andrés Iniesta, viene a la presión Vidal, toca el balón sobre Neymar, cierra por ahí la Juve. Neymar que arranca, toca hacia adentro, mete la pelota hacia la posición de Sergio Busquets que tiene espacio para jugar. Toda la Juve por detrás del balón se incorpora Dani Alves, ahí recibe Leo. Leo Messi que cambia el juego, la apertura es perfecta, Jordi Alba de primeras para Neymar dentro del área. Ahí va la primera jugada de ataque del FC Barcelona, el recorte de Neymar, la pone por dentro Andrés, Andrés la juega. ¡Qué golazo! ¡Qué poesía! ¡Esto es el Barça! ¡Tres minutos de partido! ¡Rat! ¡Y se acaba de adelantar al FC Barcelona! ¡Qué golazo con Leo Messi que cambia el juego! Durmiendo la pelota Neymar la introduce en el corazón del área para Andrés Iniesta. Llega el manchego con la sangre de Horchata y la calma en la mirada para jugar. Atrayendo contrario sobre su derecha y recibe la pelota el croata. Iván Rakitic que la empuja lejos del alcance de Buffon para marcar el primero. El Barça golpea minuto 4 de partido, Juvecero, Barça 1, Michael. Bueno, un magnífico paso de pase de Leo Messi. Leo, no hay más, no hay más, no cede perfectísimamente para Andrés.